El comandante de Cuerpo de Bomberos en Cozumel, Alberto May Borges, hizo mención acerca de las actividades que se efectuarán por parte de la unidad de Cuerpo de Bomberos con relación al tema de incendios forestales y de las recomendaciones a los ejidatarios, debido a que como cada año se conoce, estos meses próximos son cuando se acrecenta e intensifica más las temperaturas de la isla debido al fuerte sol, quien de igual manera dijo que esperará que este año continúe sin ninguno de estos tipos de casos. Así es, ya tenemos las secas ya muy cerca, ya notables, hemos tenido los reportes de quemas de basura, inclusive hoy tuvimos dos faltas alarmas por quemas de basura, entonces yo quiero pedirle a la comunidad que nos eche la mano. Yo sé que no es con mala intención de que salgamos sin que sea un incendio, hoy tuvimos dos salidas por humo nada más, que nos eche la mano ahí para verificar si realmente es un incendio, porque salimos a una dirección y poder estar sucediendo otra cosa en otro lugar y en lo que nos trasladamos a ese lugar, pues podría salir alguien herido, alguien lastimado, alguien este, pues es importante que nos echen la mano y que nos ayuden a verificar si realmente se trata de un incendio real. Así es, Lotes Valdíos, Mantua Urbana, los límites, hemos estado en coordinación con los hidratarios, los que hacen uso del suelo para fines agrícolas, ganadería y todo esto, para que continuemos también con ningún diseño forestal hasta el momento, todo esto se va a agudizar también terminando el carnaval, vamos a hacer los recorridos a los brechas, a los caminos, a todos los rancherías, y también citando a los hidratarios para que vengan aquí, porque en un momento dado se puede dar el permiso para que quemen sus hectáreas, pero tienen que ser supervisados, tienen que ser con un permiso y tienen que estar verificando que cumplan con los requisitos, que son las guardarrayas, que tenga gente, que tenga acceso, que tenga, pues todos esos tipos de, que nosotros pedimos cuando se va a hacer una quema. Pues realmente la investigación actual de si se genera un incendio por medio de un fondo de botella, por un cristal, y el estudio del laboratorio indica que no puede suceder un diseño por un cristal, anteriormente había la duda, ¿no?, de que sí o podía suceder, pero el estudio del laboratorio nos han dicho actualmente, los manuales actuales, que no puede suceder. Todo lo que ha pasado en la selva ha sido por, por este, un error humano, ¿no?, todo ha sido por eso realmente. Y, pues, una descarga eléctrica, eso sí puede suceder, porque, pues, es una descarga muy fuerte, mucha, mucha energía, y sí, sí puede suceder por medio de una descarga o un rayo, ¿no?, pero por un cristal no. Con imágenes de Yanireú, informó para Promovisión, William Ewan. Gracias. 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 Gracias.